Restauración espiritual con el pastor Rosenberg Olivares Herrera Y se fue y dice la palabra que él entró disfrazado ni siquiera entró con vestiduras reales al campo de Batache La Biblia dice que Acab le dijo a Josafat, Josafat entra tú como rey con vestido real Pero yo no voy a entrar con vestido real yo voy a entrar disfrazado y se puso un disfraz Se puso otro atuendo para pasar inadvertido y dice la palabra que comenzaron a atacar a Josafat Al rey que si amaba a Dios, al rey que si era temeroso de Dios, al rey que le gustaba oír la palabra de Dios Ese lo atacaron y se fueron hermano muchos capitanes y muchos principales del ejército de los sirios Contra esa carroza y nada le pasó y nada le pasó y cuando se dieron cuenta que no era el rey de Israel Lo dejaron quieto y alguien por ahí se le soltó Mandó una flecha a la aventura dice la palabra, mandó una flecha y al aire y esa flecha se fue, se dirigió hacia el rey Acab Y dice la palabra que le entró por el único lugar donde le podía entrar era por la juntura entre el tronco y la parte pélvica Le entró por un solo lugarcito que podía entrar, le entró la flecha y esa sola flecha fue para muerte, punto Se murió Mire usted mi amado hermano Y el asunto es el siguiente, era, era tan malo el rey Acab como también su mujer Hermano que cuando cada uno murió dice la palabra que la sangre se la damían los perros Esto es mi amado hermano porque, porque no nos gusta, no nos gusta oír la voz de Dios Porque la voz de Dios nos parece dura Porque cuando Dios nos habla no nos gusta Vaya usted mira muestrele a un cristiano por ahí medio endemoniado Esos cristianos que les gusta el pecado Vaya leales el apocalipsis, vaya hable de los juicios de Dios No, 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 no me gusta la palabra terrorista, esa palabra es terrorífica Vaya predíquenle el apocalipsis, es el tema que menos le gusta a los endemoniados El libro del apocalipsis por ello fueran lo cogían y lo sacaban a un lado Lo rasgaban y lo sacaban de la Biblia Pues tan es así que hay una cantidad de pecadores y de degenerados De esa profecía apostólica, profética hoy día De esa doctrina profética, apostólica que tanto daño le está haciendo a la iglesia Que hoy ya quitan, le quitan todo poder de revelación y poder divino al apocalipsis Ya dicen que no, que ese libro no pertenece a Dios y que nada tiene que ver con Dios Escúchelo bien, pero por qué, porque los juicios que están en el apocalipsis son duros para el pecado Son duros para el que anda en pecado Si alguien se quiere arrepentir de verdad le da el apocalipsis y se da cuenta lo que le va a venir encima, pierna arriba Escúchelo bien, pero esa palabra no gusta mucho Ah, pastor por qué no hablo hoy de prosperidad Queremos prosperidad, queremos dinero, money, cash, efectivo Nos gusta es eso Hermano, la prosperidad es una consecuencia de vivir rectamente delante del Señor Por eso dice la palabra, hay de los que se apartan Isaías capítulo número 30 Isaías capítulo 30 Versículo número 1 Hay de los hijos que se apartan, dice Jehová Para tomar consejo y no de mí Para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu Añadiendo pecado al pecado ¿Lo leyó o no lo leyó? Dice la palabra Isaías 31 Hay, esa palabra hay ¿Qué quiere decir? Ese monosílabo hay Dolor, juicio Hay de los que se apartan, dice Jehová Para tomar consejo y no de mí Aquellos que les gusta el consejo liviano Aquellos que les gusta la palabra liviana La palabra mentirosa, la palabra engañadora Por eso dice la palabra que ellos usan Suaves palabras y lisonjas Escúchelo bien Hay del que le gusta las suaves palabras y las lisonjas Hay del que le gusta ese consejo liviano Ese consejo humano, ese consejo del mundo Ese consejo terrenal Ese consejo, mi amado hermano Que lo pone a la persona en paz con Dios Entre comillas Y que le permite que siga haciendo el pecado Que sigue haciendo Ese consejo Ese es el que le gusta mucho Hay del que le gusta eso Para cobijarse Con cubierta Y no del espíritu Dice la palabra Añaden pecado Al pecado Y cuando yo leo esto Y yo digo La Biblia dice Que esa persona Vives añadiendo pecado al pecado Por buscar el consejo Que no sea de Dios Entonces ¿Qué pasa después? ¿Qué pasa con esa persona? Si añade pecado al pecado Pues sencillamente Añade desgracia A su desgracia Porque el pecado ¿Qué trae? Desgracia Entonces una persona Que le gusta El consejo humano El consejo del mundo Y desecha El verdadero consejo de Dios Lo que hace Es añadir pecado al pecado Luego Lo que está haciendo Es añadir desgracia A su desgracia Por eso es que esa persona Siempre irá de mal en peor Siempre irá de mal en peor Pero el verdadero cristiano Que le gusta la palabra del Señor Siempre irá De peor a mejor Siempre irá De lo menos A lo más Siempre irá Mi amado hermano O vendrá De la maldición A la bendición Para la gloria del Señor Alaba al Señor Que él vive La maldición se va La bendición viene Eso es Uno quiere de verdad Que la maldición se le vaya Ya no andar más Con la maldición Pues muy sencillo Acepte la palabra de Dios Viva Viva de la forma Del Señor Viva la manera De Dios Pero para vivir A la manera de Dios Tengo que aceptar La palabra del Señor A su nombre A su nombre ¿Qué dice la palabra? Dice la palabra Deje el impío Su camino Y el hombre Inico sus pensamientos Y vuelva hacia Jehová El cual es amplio En perdonar Ahí está Ahora ¿Cómo voy a hacer yo? Para dejar Mis malos pensamientos Y mis iniquidades Ah Allí está Dijo un amigo mío Ahí está el detalle Para poder dejar Los malos pensamientos Y para dejar Las obras Inicuas Y perversas Yo tengo que hacer Varias cositas espirituales Muy importante Lo primero Es ser un hombre De oración La Biblia dice Claramente Velar y orar Para que no entréis En tentación La carne es que Debo Ah yo tengo que hacer Horas De oración De ayuno Meterme en la presencia Del Señor Segundo Debo de atender Muy bien a la palabra Debo de unirme A la palabra Debo de estar inmerso En la palabra A su nombre Yo debo de escudriñar La palabra Yo debo de meterme En la palabra Yo debo de sumergirme En la palabra Y vivir conforme A la palabra A su nombre A su nombre Ah Pero además De eso Mi amado hermano Debo De que Debo De detener Todo argumento Contrario Que viene a la palabra Porque una cosa Es que yo lea La palabra Una cosa Es que Dios Me exhorte A través de la palabra Y otra cosa Es que yo acepte Después La contraposición El diablo No se va a quedar Quieto El diablo No se va a quedar Quieto El diablo Cuando uno Recibe un consejo De parte de Dios Si uno está Dispuesto a hacerlo El diablo Le va a decir No, no lo hagas No necesitas Ve donde está El pastor Ese sí Te arregla El problema Vaya Consulte a este Vaya Dígale a Julanito Y verá Que ese sí Tiene la palabra Que es Y va Y le da Un contraargumento Le da Un argumento Contrario Totalmente A la palabra Y dice Oiga Pero yo no había visto Este tan querido Hombre Ahora sí me habló Como era Hasta si es Pero por qué Porque le está Cagüeteando el pecado Entonces Hay que derribar Todo argumento Contrario Y usar las armas Espirituales Para poder Mi amado hermano Asimilar la palabra Asimilar la verdad Aceptarla Y vivir conforme A la palabra Ahora bien Termino diciéndote Esto Aceptar la palabra Y vivir conforme A la palabra No es fácil No es fácil No es fácil Escúchalo No es fácil ¿Por qué no es fácil? Mi amado hermano Sencillamente Porque Obedecer la palabra Vivir conforme A la palabra Cuesta Dejar unas cosas Hay que dejar Una cantidad De cosas Hay que dejar Mi amado hermano Muchas cosas Muchas cosas Que tenemos que dejar Hay que estar Atento a la voz De Dios Y dejar Lo que Dios Quiere que nosotros Dejemos Y caminar A la manera De Dios Eso no es fácil Porque hay gente Que el pecado Para ellos Es una forma De que De vida Es un estilo De vida Y dejar Y dejar El estilo De vida Es duro Por eso Es que Dios Recomienda Que la persona Tiene que Nacer De nuevo Porque si la persona No nace De nuevo Le va a quedar Muy difícil Dejar Las viejas Costumbres Dejar Los antiguos Modelos De pensamiento Y va a vivir Es A la manera De él Simplemente Con la idea De que es salvo Escúchelo Había un teólogo Por allá En la mitad De los años 50 Alemán Llamado Dietrich Boehmann Que murió En manos Del régimen De Hitler Y este teólogo Hablaba De la De la salvación Barata Y hablaba De la De la salvación Costosa Pero si es que La salvación Es gratuita Pastor Si Pero resulta Que hay una salvación Barata Y una salvación Costosa La salvación Todas la recibimos Todos la recibimos Por fe En Cristo Jesús Pero resulta Que Muchos De los que la reciben No quieren Someterse A Cristo Jesús Y vivir Conforme a la Palabra de Dios Sino Que reciben La salvación Y quieren Seguir viviendo A su manera Quieren Seguir viviendo Bajo los mismos Modelos De pensamiento Que han traído Toda la vida Con los mismos Paradigmas Con los mismos Dichos Con la misma Forma de vida Que han llevado Pertenecen a una iglesia Son cristianos Y dicen que han recibido La salvación Esa es la salvación Barata Y se les predica De esa forma Es más Ya no se les predica La salvación Porque como ya la tienen Para que la predicamos Ese es el problema Ustedes no le predican De la salvación Y no le predican De la forma Que tiene que vivir Es que la razón Del Nuevo Testamento Es eso La razón Del Nuevo Testamento Y la razón De las cartas Paulinas La razón De las cartas Apostólicas La razón De los cuatro Evangelios Es enseñarle A vivir A usted Una vez Usted reciba La salvación Enseñarle A vivir Para que retenga La salvación Esa es la razón Del Nuevo Testamento Alaba al Señor Que el vive A su nombre Pero eso Atender al Nuevo Testamento Atender a las cartas Paulinas Atender a los cuatro Evangelios Atender aún Al Apocalipsis Atender a todo Al canon Del Nuevo Testamento Cuesta 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 Morir al pecado Cuesta Dejar una vida Una vida Llena de pecado Llena de maldad Cuesta apartarse De eso Eso tiene un costo A su nombre No es monetario Eso tiene un costo Aquí en el corazón Eso significa Sacrificar Cosas Sacrificar Literalmente Cosas que están Aquí en nuestro corazón Y sacarlas De nuestra vida A su nombre A su nombre Eso te puede doler Hasta el alma Te puede doler Pero Si te duele Y las dejas Y obedeces Al Señor Pues Esa es la salvación Que cuesta A su nombre A su nombre A su nombre Muchos predicadores Hoy se han ido Por la salvación barata Y han dicho Mira tú Tú eres salvo Por gracia Tú eres salvo Por fe Listo Ahora aquí Vamos a invocar La presencia Del Señor Y cuántos quieren esto Cuántos quieren lo otro Cuántos quieren tal cosa Cuántos quieren tal otra Ya le pasan como el menú A la persona En un culto Cuántos quieren diamantes Cuántos quieren oro Cuántos quieren plata Cuántos quieren esto A, B, C, D Entonces haga su pedido Listo Haga su pedido Pero también haga su pacto Entonces ya Es una doctrina Completamente torcida Errada Escúchelo bien Escúchelo bien No Escuchar la voz de Dios Obedecer la voz de Dios Vivir de acuerdo A la voz del Señor A su palabra Es algo que cuesta Pero que lo tenemos que hacer Indiscutiblemente Si queremos vivir En una eternidad Y además Ver días buenos Tenemos Mi amado hermano Que apartarnos De las viejas costumbres Y adoptar Las nuevas Que están Escritas en la palabra Y que así nos duela Hasta el alma Tenemos que hacerlo Porque es la voluntad De Dios Para vivir bien En esta tierra Alaba al Señor Que al vive Aleluya Póngase en pie Tenga la amabilidad Hay poder En Cristo Jesús Hay poder En Cristo Jesús Señor Glorificate Dios Señor Bendice A todos Mis hermanos Oh Dios Guarda Los poderosos Rey de la vida Llena Los poderosos Dios del cielo Señor En este día Esta semana Que comienza Bendito Dios Señor Te pido Bendito Dios De gloria Que seamos Cada uno De los que estamos Aquí Más sensibles A tu voz Dígale Señor Hazme sensible A tu voz Hazme sensible A tu palabra Hazme sensible Señor Mis oídos Mis ojos Todos mis sentidos Haz los más Sensibles Señor A tu voz A tu palabra Ayúdame Señor Ayúdame Oh Dios Ayúdame Señor Quiero creer En ti Pero también Quiero entender Entender el camino Que tú tienes Para mí Dígaselo Señor Vamos Haga esa oración Órele a Dios Dígale Señor Quiero bendito Dios de gloria Creo En ti Pero también Entender el camino Que tú has trazado Para mí Que me enseñes Que me dirijas La forma en que Tengo que caminar Cada día Delante de ti Señor Ayúdame Poderoso Dios Ayúdame Soberano Ayúdame Ayúdame Precioso Salvador Precioso Sanador Precioso Dios De gloria Precioso Dios Del cielo Señor Glorificate Jehová Glorificate Señor Dios mío Destruye Señor Todo espíritu Contrario Todo espíritu De rebeldía Todo espíritu Inmundo Que trae Argumentos Contrarios A tu palabra A tu voluntad Hoy Los ato Y los ligo En el nombre De Cristo Jesús Dios mío Enséñanos A aceptar La verdad Porque la palabra Es verdad Enséñame Señor A reconocer Mis errores Y a aceptar Tus verdades En mi corazón Señor Oh Dios mío Señor Amado Oh Dios De gloria Oh Dios Del cielo Señor Glorificate Jehová Glorificate Señor Glorificate Poderoso Rey Amado Poderoso Dios Del cielo Señor Señor Enséñame A meditar En tus mandamientos Enséñame A considerar Tus caminos Enséñame A regocijarme En tus estatutos Enseñame Enséñame A no olvidarme De tus palabras Señor Enséñame Oh Dios Dígale Papá Ven a mi vida Espíritu Santo Ven a mi vida Espíritu de Dios Ven a mi vida Espíritu Santo De Dios Y lléname 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 Llénanos 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 Bendito Dios De gloria Llénanos Bendito Dios Del cielo Llénanos Bendito Dios Amado Mira cuánta Mentira Cuánto Engaño Cuánta Palabra Lisonjera Se está Levantando Cuántos Argumentos El diablo Está poniendo En los cristianos Hoy día Señor Para que no Te sigan A ti Para que no Te sirvan A ti Para que no Caminemos Delante De ti Oh Dios Mío Oh Dios De la gloria Por eso Hoy rompe Todas Ataduras Hoy rompe Todas Maldiciones Dios Mío Hoy rompe Todos Conjuros Demoníacos Señor Derríbanos Destrúyelos En el nombre Poderoso De Jesús En el nombre Poderoso De Jesús Espíritu De Dios Ven ahora Desciende Ahora Desciende Ahora La gloria De Dios Desciende Ahora La gloria De Dios En este lugar Dios Mío Oro Por todos Los que Han venido Hoy Afligidos Bendito Señor Liberta Los poderosos Corta Toda Aflicción De ellos Dios Mío Oro Bendito Dios Por toda Persona Que ha venido Hoy Enferma Este lugar Señor Sánalos Liberta Los Dios Mío Corta Toda Maldición Todo Todo Yugo De Enfermedad Se Va Se Va Se Va De Tu Cuerpo Se Va De Tu Vida Ahora Mismo En el Nombre Poderoso De Jesús Oh Dios Mío Glorificate Jehová Oh Dios Mío Glorificate Dios Amado Personas Que vinieron Con tumores Con Enfermedades Hoy Se Van Esas Maldiciones Hoy Se Van Todos Yugo Del Diablo Salen Destruidos En el Nombre De Jesús Personas Que Vinieron Con Muchos Problemas Familiares Señor A Los Recapacitar Hoy Bendito Dios Haz Que Esas Madres Recapaciten Haz Que Esos Padres Recapaciten Haz Que Esos Hijos Recapaciten Porque El Problema Familiar Que Busque La Raíz De Su Problema Señor Amado Y Te Pido Ahora Bendito Dios Que Cortes Todo Deminio De Repudio De Odio De Maldición De Ruina De Desgracia En Los Hogares En Las Familias Córtalo Señor Ahora Y Trae Bendición La Casa A Cada Hogar A Cada Familia Bendito Señor Bendito Salvador Bendito Dios Del Cielo Señor Glorificate Poderoso Señor Mira Hogares Señor Que Están Próximos A Separarse A Destruirse Por La Causa Señor Del Orgullo Por La Causa De La Arrogancia Por Causa De La Infidelidad De La Traición De Que Allí Abunda Corta Todos Géneros De Maldad Corta Todas Estas Maldiciones En Los Hogares Dios Mío Y Trae Bendición A Cada Casa Señor Mira Dios Mío Señor Hogares Que Están Bajo La Influencia Maligna Demoníaca De Hechicería De Brujería Conjuros Del Diablo Hechizos Conjuros Maleficios Señor Rompe Todas Maldiciones En Los Hogares Rompe Todas Esas Ataduras Del Diablo Las Echamos Fuera En Nombre De Jesús En El Nombre De Cristo Jesús Y Declaro Los Hogares Bendecidos Libres En El Nombre De Jesús Libres En El Nombre De Cristo Jesús Ahora Levanta Tus Manos Y Reflexión Adelante De Dios Cuánto Te ha Hablado Dios Mujer Cuánto Te ha Hablado Dios Varón En Mucho Tiempo Acerca Del Cambio Que Debes De Tener En Tu Casa Con Los Tuyos Con Tus Hijos Con Tu Cónyuge Y No Lo Has Hecho Llegó La Hora De Que Lo Hacas Porque Esa Maldición No Va A Seguir Nombre De Cristo Jesús Pero Llegó También La Hora De Que Seas Un Hombre Nuevo En Tu Casa Una Mujer Nueva En Tu Casa Un Hijo Un Joven Señor Tomado Para Cristo Que Haya Nacido De Nuevo En Ese Hogar Bendito Dios Del Cielo Oh Dios Mío Comienza A Generar Cambios En El Corazón De Los Padres Y De Los Hijos Comienza A Bendición Señor Recibe La Recibe La Recibe 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 El Don Del Espíritu Santo Recibe La Llenura De Dios Para Tu Vida Recibe La Recibe La Recibe 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 Centro Misionero Betesda La Floresta Cali Calle 32A 1267 Teléfonos 448 9003 445 84 36 10 11 13 13